En la plazoleta de la gobernación del Cesar se hizo la presentación oficial del nuevo comandante de policía, Luis Alberto León Rodríguez. Fui designado por el mando institucional a trabajar acá en nuestro departamento, en la zona rural, pero también en la zona urbana y obviamente en nuestra capital, Valledupar. A trabajarle duro al tema de la seguridad y la convivencia ciudadana, hay que fortalecer el tema, es un tema que no se puede caer, es un tema supremamente constante, de constancia, en donde nos compromete a todas las autoridades, a la opinión pública, a las comunidades, a la comunidad y obviamente a nosotros, la policía, la fiscalía, todas las instituciones, trabajar de manera coordinada para sacar adelante los temas de seguridad y convivencia ciudadana en el departamento. Le hacemos las recomendaciones de mantener la policía en los distintos barrios de la ciudad, en las calles, en las comunas, la gente lo está pidiendo a gritos y creemos que con el nuevo escuadrón contra el hurto que tenemos hoy en Valledupar, que está patrullando las calles, va a dar importantes resultados. Le he dicho al coronel que tenemos que mantener una agenda de seguridad desde muy temprano, tenemos el corredor de los deportistas para garantizarle la paz y la tranquilidad, también tenemos que garantizar la tranquilidad en la zona del comercio que también es afectada y también hacer un diagnóstico, un barrido constantemente en todas las horas pico que se presentan la mayoría. Nosotros venimos haciendo un estudio con el CTI, unas mapas de calor internamente para revisar cuáles son las zonas más afectadas en cuanto al tema del hurto, en cuanto al tema de los atracos. Y ahí hemos venido trabajando y haciendo una estrategia de mantener el control y la presencia de la policía en todos esos aspectos. Con todas las expectativas claras de seguir en un trabajo mancomunado entre la administración, la policía, con todas sus instancias y la comunidad en esa triada que tenemos que acercar cada día más. Porque si esto no es con comunidad al lado de la policía y de la administración, no es posible. Por eso es que tenemos que generar y recuperar esa confianza que se ha perdido con las instituciones, que hasta entre vecinos, por eso estamos en reuniones permanentes de la administración, con acciones comunales. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.